Los centros de votación que serán utilizados en la segunda vuelta electoral este 6 de noviembre están listos. Delegados de la Junta Electoral del Distrito Central recorrieron este viernes diversos puntos que serán utilizados en la capital para supervisar el mobiliario, iluminación, seguridad y demás detalles que serán fundamentales en los comicios. Bueno, vamos bastante bien, bastante avanzados en el montaje de los centros de votación en el Distrito Central. Ustedes verán que este centro que es el Inbridge Fishman ya tiene todo el mobiliario electoral, las mesas, sillas, atriles. Ya llevamos más o menos un 80% de avance al día de hoy a mediodía. Esperamos que entre hoy en la tarde y mañana que se montan ya los últimos centros como la Landívar que tienen todavía clases hasta el día de hoy. Vamos a estar al 100% y listos para arrancar el domingo a las 7 de la mañana. También está en este momento arrancando el embalaje de las cajas con papeletas de enseres electorales en el Parque de la Industria. Ellos también van en tiempo. Esperamos recibir todas estas cajas mañana a las 6 de la mañana para que pasen ya nuestra custodia. Y así el domingo empezar a distribuir las cajas en sus rutas desde las 2 de la mañana. Garantizando que todos los centros reciban entre las 4 y 5 de la mañana las cajas y papeletas. Y así integrar las 1.872 juntas receptoras que tenemos en el Distrito. Uno de los puntos que espera la presencia de unos 20 mil votantes está ubicado en el Instituto Técnico Vocacional Inbridge Fishman. Y aquí tenemos 40 mesas. De las 40 mesas que hay acá, 20 son actualizadas y 20 son no actualizadas. Eso suma más o menos unas 20 mil personas que podrían venir a votar aquí de acuerdo al padrón que corresponde a este centro. Pero entonces nosotros a las 4 de la mañana venimos, abrimos el centro de votación y entre las 4 y 4 y media va a llegar el camión que nos va a traer las papeletas. Las papeletas y todo el resto del material porque ahí viene la tinta indeleble, ahí vienen las actas para apertura y cierre, para conteos. Entonces en ese momento las 40 mesas recibe cada uno una caja y en esa caja viene todo su material que tienen que revisar. Entonces entre las 4 y las 7 de la mañana que se va a abrir el centro, ellos tienen la oportunidad de contar papeletas, organizarse y hacer el acta de apertura. El cierre a las 6 en punto, lo único es que como este es un centro muy grande, lo que vamos a hacer es a las 6 en punto cerramos la puerta de acceso. Y todo el que esté adentro que no ha votado va a poder votar y realmente las mesas van a esperar unos minutos para que... A veces hay gente por aquí perdida buscando la mesa para que llegue. Así todo el que está adentro puede emitir su voto. Y tipo 6 y cuarto aproximadamente, ya todos están en un proceso de cierre, de sacar las papeletas para empezar a hacer la evaluación y levantar las actas de cierre. Siempre bajo presencia de observadores, fiscales, medios, que son los únicos que pueden estar cercanos. Para Prensa Libre.com, reportó Antonio y Scott.